Pregunta, ¿te la vas a quebrar? Digo, en el buen sentido, en la parada. ¿Cómo me va a gritar? ¡Que me bailen, desgraciado! Ya se dijo y se escuchó. Vamos a ver en los ensayos. Paga porque la quiebren. Yo no sé si después se van a arrepentir. No sé si van a decir, ay, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Un monstruo acá. Pero si han hecho un monstruo, no sé, no sé. Eso. Y usted va a dar, ¿quiere ser tu papacito? Ven y ven a ver, usted está luciendo. Entonces, yo no, de verdad, yo estoy como... Yo creí que iba a batallar un poco más porque, pues, es una señora, ¿no? Y dije, pues, por la parte del respeto y todo este rollo que... Y no, se presta durísimo, está fuertísima y súper elástica. Y muéveme, quédame. Entonces, ¿eso se disfruta? Que te den luz verde para podernos mover. Ahí tú, Risa, ahí tú, Risa. Ahora tú tienes que sentir su cadera. Si él te empuja, tú vas para atrás. Haciendo todo. No, 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 no. Si él quiebra, no. Me encanta y a mí me gusta que me quiebren, ¿me entiendes? ¡Me quiebra toda! Ya les arreglé la canción. Es que esta señora no llega. Estamos aquí dos horas esperando. ¿Qué hacemos? Dormir. Me lleva a decir, yo quiero bailar un día contigo. Yo también quiero bailar contigo. Y mira, ¿quién iba a pensar que ahorita vamos a bailar juntos? Yo sé que no lo hago perfecto y no soy un gran bailarín, pero creo que voy creciendo. No voy a sorprender, pero para bien. Necesito que no la vas más a hacer. Ok. Eso. Eso. No te vas a sentar más. No. ¡Eso! No, 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 no. Broma. Estaba en una junta y la estábamos esperando porque estaba en junta, pero nosotros estábamos jugando con el teléfono y nos agarraron las cámaras ahí. ¡Era broma! Era una broma. Totalmente broma. Porque acá la gente se va a creer y dice, no, que se... No, nunca he ensayado como esta vez. La verdad, nunca. O sea, esta hace... La he ensayado bien y la he disfrutado bien. No, si ya te vemos como Cito Panda disfrutando las cargadas. Me encanta la cargada. ¡Mua! Te amo. Ya lo saben, Laura Bozzo. Paga pa' que se la quiebren, muchachos. Entonces, quiero decirles que traen porra. Vamos a verla. Mi querida Laura, ya te colaste a las finales. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gusto me da! Me da mucho gusto porque sé que... Pues que es muy importante para ti andar ahí moviendo. Hay que moverse bien. Te tienes que mover, tienes que dar todo, 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 todo. Porque, bueno, te cambiaron pareja y Raulito, bueno, a veces sí le echa todos los kilos a la bailada. Así es que voy a estar echándole desde acá toda la buena vibra para que les vaya muy bien el día de hoy. Y así, mira, así vamos a ponerle. ¡Muévete, muévete, muévete, mi Laura! ¡Muévete! ¡Suerte! ¡El pepillo, que lo amamos! ¿Están listos? Por favor, pasen a la pista. Ya lo saben. A su señal. Y... Lo que se gritan uno al otro que va a haber atasque. ¡Estrellas, a bailar! ¡Eso, payuta, compa! ¡Ah! Íbamos a la molienda, íbamos a la molienda. La gente salió huyendo, mirando yo enojado. Toditos asustados comenzaron a gritar. ¡Huye, José! ¡Huye, José! Ven, 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 pa' acá. Cuida con la culebra, te muerde los pies. ¡Ay, si me muerde los pies! Ya no puedo yo bailar. Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar. ¡Echa pa' allá! Ven, pa' acá. Cuida con la culebra, te muerde los pies. ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruñar. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. ¡Echa pa' allá! Ven, pa' acá. Cuida con la culebra, te muerde los pies. ¡Eso! ¡Hoy no más! ¡Arre, mayor! ¡Venga, por favor, a zona de jurado! ¡Qué manera de bailar, Raúl! ¡En serio! ¡Puro casanilla! ¿Eh? ¡Eh, que ahorita te van a dar el aire acondicionado! Creo que sí, la cara de Lolita sí fue de... ¿Cómo era la canción de la Lolita? ¡Sacahuil! ¡Sacahuil! Es que, esa canción quiere decir que le cortes la cabeza. Pero bueno, vamos a ver qué dicen, eh... Mi beba Betts. ¡Ay, mamacita! A ver... Pues yo los gocé. O sea, todos los de aquí los estábamos gozando. Es innegable que Laurita está poniendo todo su empeño. Es innegable que pones toda tu energía, ¿no? O sea, sin duda. Raulito, tú eres un garañón. Tú, a ti nada, te detiene. Ahí estás echándole todo. Lo traes contigo. Lo traes. O sea, el ritmo, el gozo, la alegría. Sí, la música, ¿sabes? El ritmo. Y lo que pasa es que, evidentemente, me incluyo. O sea, si hay momentos en que por más que queramos subirnos al nivel de alguien así, pues no hay manera. O sea, a mí, pues, no, se me dislocaría la cadera, yo creo. Entonces, creo que aquí, por más ganas, hay un momento en el que Raulito jala la mirada porque es muy alegre, muy energético. O sea, siento que eso, que se nota la diferencia en cuanto a la pareja. Por supuesto, estoy segura que estás poniendo todo. Tu actitud de esta, Laura, a mí me encanta. Ok, mami. No, no, no. Esta, Laura, me encanta. O sea, me gusta tu sonrisa, me gusta que le coqueteas, que estás dando todo para que luzca el número. Pues es que me pone un bombón, querida, como no le voy a coquetear. De acuerdo. Es un caramelo. Vamos a ver si es cierto que después todavía va a haber más. No mucho más, pero te vamos a ver lo que el público diga. Ok. Yo te digo con toda sinceridad, yo me he soltado recién al 10%. Yo bailo muchísimo mejor, pero siento como mucha ansiedad y la verdad que él me ha ayudado mucho en este baile. Suéltate al 100, como si fuera tu última oportunidad. Sí, el próximo baile va a ser como si fuera la última. Porque aparte, el público a ustedes dos los salvó. Por eso se quedan. Tuviste el segundo lugar de votaciones para las mujeres y tú, el primer lugar, estuviste de los hombres. Entonces, le deben al público, mucho. ¡Latin! Laurita, Raúl, para mí es, sinceramente, y lo digo de corazón, es muy difícil expresar lo que veo en una pista de baile, porque a todos los admiro, porque a todos los quiero. Pero bueno, pues me están desde Monterrey acá para hacer mi trabajo. Y no quiero entrar directamente con ustedes, sino quiero platicarles que yo inicié como luchador a los 25 años. Y empecé con un hambre, con un corazón que me quería acabar el mundo. Empecé a alternar con grandes figuras como el vampiro, Atlantis, Octagón. Y yo pues estaba muy pequeño, ¿no? En popularidad, apenas empezaba. Y fue muy difícil colocarme dentro de la lucha libre. Al final de cuentas, después de 25 años, como luchador, agarré un nombre y un lugar. Pero me costó muchas lesiones. Un día en casa de todos ustedes, mi hijo, el más chiquito, me dijo, Papá, yo estaba recuperándome de una cirugía, tenía cinco meses postrado en una cama. Me operaron de mis rodillas y me dijo, papá, ¿cuándo te vuelves a lastimar? Y yo le dije, mi hijo, ¿por qué me haces esa pregunta? Pues no lo sé. Dice, sé cuando tú estás lastimado es cuando tú juegas conmigo y estás en casa. Cuando estás sano, ni te vemos los pies en la casa. Comprendí que ya era momento de retirarme, porque eran generaciones nuevas que iban empezando y empujando muy fuerte. Mi corazón tenía el mismo hambre y la misma fuerza, pero mi cuerpo ya no funcionaba. Ya no rendía igual. Eran muchas cirugías. Hablando y poniendo esto en el baile que acabo de ver, Laurita, me sorprendiste porque diste mucho, pero lo diste porque Raúl te ayudó. Con Carlos Bonavides no hubiera sido lo mismo. Pero yo también pienso por el lado de Raúl y pienso y creo y estoy seguro que tú ya no le puedes ayudar a él, porque él está cargando contigo. Y permíteme tantito, quiero que me dejes hablar, por favor. Porque para variar me faltas el respeto permanentemente. No, no es eso. Y ¿sabes qué? A mí no me interesa tu opinión. Yo puedo llegar muy buena, pero le voy a decir algo para los que dicen que soy grosera. Mira. A mí me atacas y yo contesto. No importa, no te estoy atacando. Yo me retiré. Perdón que me meta, soy el referee, pero en ningún momento te ha atacado, al contrario, te dijo algo bonito. Y lo dije primeramente por mí. Sabía que él es el de la fuerza. Sabía que me iba a meter en esto. Mira. Porque él es el de la fuerza. Laurita. No, él está diciendo que yo soy una carga para él. No. 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 No, 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 no. Ahora otra cosa. Muchos de los luchadores, hablando de la lucha, porque si te digo a ti directamente que eres tú, que es atacarte. Muchos luchadores tienen la necesidad de luchar, aún así que están lastimados. Y lo hacen por necesidad, por dinero. Tú lo dijiste. Tú lo dijiste hace dos programas. Porque soy de Televisa y porque me encanta. Tú lo dijiste hace dos programas. Yo no vengo aquí por necesidad, porque no necesito dinero y porque no me están pagando. A ver, a ver, a ver. Eso lo dijiste, ¿verdad? Ese tema no tiene nada que ver acá. Yo estoy acá porque soy Televisa, porque amo a Gali, amo a la familia de hoy y porque me da la gana de estar aquí. Está bien. Y voy a seguir porque a mí me vale lo que tú opinas. Pero la liga... Porque el público diga es lo que se hace. Ya no la puedes estirar más, Laurita, con todo respeto. Bueno, veremos, veremos lo que dice el público. No sé qué opinas tú. Vamos a ver qué nos dice Lolita. No puedo decirle nada porque luego luego se ofrece. Señor, señor. Aquí vamos... No, no, no. Quiero que... Uno. Permítanme un segundo. Quiero que usted entienda. Y sabía que iba a pasar esto. Señor, quiero que usted... Pero quiero ser honesto. Quiero que entiendas una cosa. No vale la pena gastar tu energía gritándole y que no fue un grito. Hablando con una pared. Tranquilo. Ok. Señora, si usted está poniendo este bloqueo para poder recibir críticas, que es para lo que usted está bailando. Permítame, permítame, en ningún momento, en ningún momento, en todos los días que llevamos aquí y en todas estas semanas, el Señor le ha faltado el respeto. En ningún momento. Lo que Él diga a lo que usted interprete es una cosa completamente diferente. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de ahí voy a seguir porque usted ya bailó, ya tengo yo que hablar. Perfecto. Perfecto. Entonces, silencio. Ahí es donde empieza la disciplina. Silencio. ¿Saben qué fue lo que vi? Acabo de ver y estuve en un viaje en una versión barata de lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Qué vi? Vi a la señora correteando a su bailarín para que su compañero le indique qué paso continúa, para que su compañero se acerque y le haga esto, para que... No he visto a usted, señora, no la he visto hacer una coreografía que usted la vaya contando y de memoria lo vaya haciendo. Yo estoy viendo que va correteando a su compañero o su compañero lo va correteando a usted. Entonces, sola no podría porque necesita pareja. Es lo más difícil de bailar en pareja. Que necesitan esta conexión que no hay, que no existe. La actitud, volvemos a la actitud. Qué bueno que con Andy es usted así. Me parece maravilloso. Pero considero e invito al público que le demos a este programa una gran final, una gran semifinal y una gran final. Lo siento, pero ellos no son concursantes para semifinal o final. Es todo. Vámonos entonces con la calificación, mi bebabets. Yo les doy un 7. Lati. Raúl, perdón por no hablar de ti. Tú lo hiciste muy bien, lo hiciste excelente. Y señora, si yo la ofendí, le pido una disculpa. 5. Lola. 4. Ahí tienen calificación. Vámonos, por favor, con Arad, que allá está en backstage, mi querido.